Y creo que voy a estar espectador Intentaros uniros a Intentar uniros a mi Voy a espectador la partida desde el principio Intentar uniros a mi Voy a ver al japonés Que demonios Que clase de combinación Enfermos mentales todos, que lo sepáis Todos los japoneses tienen algún problema Peach de oro Que es un personaje de coña No te das cuenta De que lo han metido para reírse de todo el mundo Intentaros uniros a mi Desde la lista de amigos, decirme si se puede Pero supongo que si se puede Que va bastante bien La Peach de oro y eso me Me revienta Y otro con el Mi El Mi lo han hecho más feo que nunca Le han puesto un puñetero casco para no verle la cara O sea Nintendo es la vergüenza de los Mi Les ha puesto casco para que Si los usas es como Pero no lo va a ver nadie Porque le van a ver todo el rato el casco No le vas a ver la cara en casi ningún momento Ya digo Y tenemos que ir a por la Peach dorada Nada más que por ser Peach dorada Solo por eso Es un insulto Bueno, de oro rosa Ni siquiera existe el oro rosa de verdad Encima ha ganado Sea posible Que así pueden meter Todos los personajes de color Meterán un Van a meter Dios, como meten un DLC de Luigi Verde Rosalina Azul celeste Y cosas así Va a ser ridículo Vamos a ver Estamos Nos hemos metido en una partida pública Estamos Tres nada más Es el problema Pero vamos a hacer La estrategia de los monos pandilleros Hemos creado Hemos creado una Una mafia De monos montados en el coche pandillero La idea es que nos vamos a La idea es que jugamos en equipo Aunque sea mentira Pero jugamos en equipo Tenemos que intentar no jodernos en nosotros Y joder al resto de gente Sobre todo Hay una Peach dorada Que solamente por el hecho de ser Peach dorada Debe morir Así que Ahí está la cosa A por ella A muerte Vamos Peach de oro rosa Ha sido un error Mira cuantos Larry Macho Todos Larry Y también por ahí Que tener en cuenta Por si no tenéis a nadie A quien tirarle todos los objetos Hay un Mario Hay un Mario de metal Montado encima del carruaje De caballos Tenemos que ir a por él también Es una desgracia No podemos permitir Que entre en nuestro terreno Así como así Eso ha sido Puto Larry Aquí está Peach Ven aquí Gracias Roy por el empujón Pero no hacía falta No te molestes Creo que estoy en la zona De donde está la fiesta Míralo Ahí va el carros El metal Mario carros de juego ¿Dónde vas? Está toptado No te crees que me van a dar muy buenos objetos Vamos a ver Un momento Alejandro es Wario ¿Qué ha sido eso? Madre mía Ya digo La deshonra Me ha hecho caerme Habíamos quedado En que íbamos a ser todos monos Montados en esta movida Es un traidor Por él Esto está muy feo El coche este se desbloquea automáticamente Que menos que ser pandilleros Tengo... Madre mía Voy décimo Y me siguen dando Tres puñeteras setas No he visto Creo que en este juego Todavía El... 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 El bala vil este Vamos La bala No me la han llegado a dar nunca Tampoco O sea El juego tiene unos favoritismos Un poco raros Dame un objeto bueno Si no Como voy a causar el caos Esto está mejor No sé en qué posición va Ah mira Ponemos el otro Tú Carros de fuego Acabas por culo Me voy a... Me empiezo a guardar los objetos Para fastidiar A nada más que a esos Super Joder Toda mi habilidad Para tomar las esquinas Yo me parece que me voy a quedar Guardando la parte de atrás Del pelotón Esto no avanza El puto Metal Mario Se quería vengar No espérate Metal Mario va delante ¿Cómo que vas delante mío? Esto no puede ser Es una deshonra No tenía que haber cogido este a la delta Con el coche tan pesado Me parece que No vuelo una mierda Pero bueno Tenía que haber cogido algo más ligerito Pero me hace da pena Vamos No puedo No Me ha afectado Ya está Perdía No hay nada que puedo hacer No te quiero comer mono Corre Fua Fracaso absoluto Además que Metal Peach Ha quedado delante mío Otra vez No puede ser El Metal Mario ha quedado tercero Vale Esto ya se ha acabado Se ha acabado la tontería Se ha acabado la tontería Tenemos que sacar las armas pesadas Tenemos que centrarnos en esos directamente Que le den por culo a la carrera Vamos a fastidiar nada más que a Metal Mario No es posible Uh Vaya Dios Es insultante Es una deshonra para todos nosotros ¿Seguimos estando los mismos? Si usas la pantalla táctil esta Puedes ciscarle a la gente para ver quién es Una lista de gente era demasiado complicada por lo visto Pero creo que Alejandro O no sé que sea este de azul que no le he dado Se ha debido ir Tenemos que ser todos monos Esto Esto no Esto no funciona Alejandro se salió Espero que estés cambiando al mono Porque esto no puede ser La primera partida ya empezamos Ya No hay comunicación Es lo que ocurre Esta es la buena La otra de prueba Algún departamento por ahí la fastidió Y no nos comunicamos bien Pero vamos Tengo confianza en que esta partida va a ser totalmente distinta Casi saco al otro mono de la partida Hubiera sido malo Vamos monos Maldita sea Todo el mejor derrape del mundo ¿Quién ha sido? Podría llegar a la partida Uff Esto se va ¿Quién va primero? Ah Va un Wario Va a ir a por ti Por ejemplo Un momento Tú eres Pistoro Rosa Chúpate esa ¿Qué? Estupendo Un día de trabajo redondo Todo va a salir a pedir de Milhau Vamos a ver Ahora Me da igual Aunque me salga Oh Dios Me voy a esperar Podría tirar solo al primero Me da igual Me voy a esperar a Pistoro Me vas a la comida ya sola Buen trabajo Pistoro Eso me gusta Que seas proactiva Que te coma las conchas rojas tú sola Pero estas son todas para ti Que lo sepas Pistoro Rosa No lo pienso permitir Es la ley de la selva nena Que no es la última vuelta Estaba yo aquí todo emocionado De la vida Eso ha sido un pequeño desliz Estaba yo Sabes que hay un Wario en primera posición Que es un japonés Muy amable Pero Que no hay Dios que le vaya a pillar Porque toda la fiesta de objetos Se la ha perdido Él estaba tranquilamente En su casa en la playa Y no se ha enterado de nada Debo dejar de ir por ese lado No Pitch Que te estoy viendo Que estás detrás mío No pienso dejarte la segunda posición No va a ocurrir Venga tío Una estrella En tercera posición Me parece muy feo Lástima que yo tengo Dos setas que me he guardado A posta Nada más que para quitarte la posición Pero No me gustan estas confianzas Que te estás tomando Pitch Eres de oro rosa No puedes ganar No te está permitido No es mi terreno Tiene pocos puntos No ha perdido puntos Pero bueno Pitch Muy mal Que además va con moto De las que giran En plan las de la Wii Es doble insulto No puede ser Pitch de oro rosa Y encima ir en moto Está mal Está mal Es un error Me siguen dando la partida De Yoshi Para que la siga votando Y siga sin salir Pero bueno Seguir intentándolo Tenemos un cabeza de huevo Entre el público ¿Ha vuelto Alejandro? Creo que no Creo que se ha sentido insultado Y nos ha abandonado Ha abandonado el clan Tenemos que buscar responsables Esto no puede repetirse Circuito de Mario Es raro que el circuito de Mario Esta vez sea el El 8 Pensaba que habría algún circuito Lo he hecho directamente Es tejano La Pitch de oro rosa Es tejano Nunca jamás me lo hubiera imaginado Con esto no puedo matar gente No me gusta Tengo un coche super pesado Debo de tener más cuidado En las curvas Porque como me salga Es a muerte ¡Ah! Chúpate esa Ya digo No busco mi victoria Busco la derrota De mis contrincantes O particularmente Pitch de oro rosa Si gana Larry Pues no me importa tanto Que hombre Pitch de oro rosa está por ahí Eso Ha estado un poco feo Pitch Cualquier idea Que me has intentado dar Oye Larry ¿No te has visto Que te ha comido la planta? ¿Qué tal si pierdes un poco De velocidad? Porque ya está feo La concha me ha protegido Del boomerang Esto va a pitch No se lo ha comido Pero Quiero creer que sí Oye Larry Dame turbo Gracias Larry Ir en primera posición Es malo Para matar a la gente Pero bueno Por lo menos Si pierde puntos Si no gana tantos puntos Me vale Lo he conseguido una victoria Ahora La concha azul va a venir en breves O sea No es posible que vaya yo En primera posición Y la concha azul No esté a la vuelta de la esquina Madre mía Mono Esos instintos De comerte los plátanos Pase lo que pase No nos va a favorecer Mucho en el futuro Oh oh Esto Wario Ven aquí hombre Bueno Wario Wario lleva la moto Wario lleva la moto de La moto No sé cómo se llama Pero creo que era de fuego No sé qué Uy perdona Te he pitado el claxon ¿Cómo has conseguido tanta velocidad? Que te importa una mierda Que te toque el claxon Pero Wario lleva la moto De pandillero también Es otra banda rival Pero hay respeto entre bandas Así me gusta ¿Ves? Buen trabajo Buen trabajo Eso es lo que hay que hacer Así me gusta En el informe anual Pondré una nota positiva Sobre ti Atacar a Peach De oro rosa Es siempre buena idea Por lo tanto Si quieres tocarme Tengo turbos gratis Porque cuando llevas Tres turbos Alrededor tuyo Te Se lo puedes como pasar A la gente Si te tocan Le das como un mini turbo Eso es bueno ¿Wario es el cabeza de huevo? Estoy empezando a pensar Que me debería tenerle respeto A otras bandas ¿Qué clase de gente Contra tan? Ha sido una victoria Dime que has quedado Tercero Ha quedado tercero Meta al Mario Carros de Fuego Me parece que ha quedado Cuarto No es ideal Pero Peach De oro rosa Se ha ido a tomar Por culo A octava oposición Buen trabajo Buen trabajo Esta Hemos hecho Ha sido por el bien De la humanidad Yo solo hago La labor de Dios Y todo el mundo sabe Que Peach De oro rosa Fue un error Hay que Hay que decirle a Nintendo En lo que se equivoca Demostrárselo Atacando indiscriminadamente A todos los demás Creo que debemos Hay muchos japonés En esta partida Pero un montonaco Peach de oro rosa Se ha ido No me acuerdo Que nombre tenía No he votado partida Random Porque ya no Me cuesta decidirme Wow Todo el mundo La partida de Wario Suele gustar a la gente Pero Aún así Vale Partida de Wario No se me da muy bien esta Voy a ser sincero Ah no Es Poz Poz Peach de oro rosa No he perdido puntos No se si ha perdido puntos En la partida Pero tenemos Es nuestra meta Que Peach pierda puntos Por faltar el respeto A la banda de los monos Ya digo En principio Wario montado En la moto De fuego rojo Tiene mi aprobación Temporalmente Por lo menos Pero el resto Sobre todo Peach de oro rosa Me han quitado la concha roja Me la estaba reservando Cabrones Ahora como ataco A esta que tengo aquí detrás Delante Hay un atajo ahí Primera noticia No lo sabía No lo sabía Fíjate Una cosa nueva Todos los días Se aprende algo Espero haberle dado Ya digo Está mal decir Que las opiniones De la gente Están equivocadas Pero Si te gusta Peach de oro rosa Estás equivocado Literalmente No No puedo hacer nada Es vuestra decisión Pero Es la incorrecta Es la incorrecta Hay que enseñaros A tomar las decisiones Correctas en la vida Así que Si os gusta Peach de oro rosa Que sepáis Que Que no debería Oh Un momento No había visto esto Vale Este mapa Es más complejo De lo que pensaba Peach de oro rosa Va En sexta O cuarta Posición No lo sé Pero va Va un poco detrás Mío Un momento Eso es una Madre mía Una Daisy bebé En un Coche de carreras Eso también Tengo que evitarlo No puede ser No Mal 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 Estás tomando Decisiones equivocadas En la vida Du también Tendremos que corregir Esa actitud No Podemos No puede haber Daisy Daisy No Rosalinas bebés Conduciendo coches No lo Me cago en Soy demasiado pequeño Para coger objetos Wario Podrías quitar De en medio A Esa Rosalina bebé No Me vendría muy bien Hombre Considera algún favor Entre bandas Luego Tú me rascas la espalda Hoy Yo te la rasco A ti mañana Hombre Mira Por lo menos Tengo un buen objeto Fíjate usted No Rosalina bebé No Eso ha estado Muy feo Eso ha estado Muy feo Ya digo Hay respeto Entre bandas Y eso Eso es una ofensa Es una ofensa Si Si atacas Si atacas a nuestros aliados Vendremos a ayudarles Nos rebelaremos No puedes ir haciendo esas cosas Rosalina bebé Yo no sé cómo Puedes conducir el coche En primer lugar Pero bueno Ha ganado De momento Hay dos Warios japoneses No sé Que ha ganado un Wario japonés No sé si va en moto Pero a lo mejor Puede ser una victoria parcial Mierda Las tres partidas Me gustan Pero vaya Yo si sigue sin salir Por mucho que lo voto Así que ya Me lo voy a tomar Como algo personal Me parece que Alejandro Definitivamente Ha abandonado el grupo Vamos a tener que hacer Una reunión o algo Esto Es rebelión Rebelión entre las filas No se puede permitir Bien 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 Que esta partida Seguramente sea la peor Para atacar a la gente Porque nunca es tan Como hay tantos caminos La gente se desperdiga Enseguida Pero da igual Algunos objetivos Hay otro japonés Cabeza de huevo Por ahí La gente Lo de los MIS Se hacen unos MIS Más raros Todos los domingos Tenemos que hacer Una reunión De monos Montados en el coche Ah Vale Dios Dios Vale Bueno Soy último Tenemos que hacer Reuniones de monos Montados en el coche De pandillero Tenemos que ampliar Nuestros límites Un momento ¿Esa es pitch de oro rosa? Ven aquí Hombre Si a ti precisamente De ti precisamente Estaba hablando Que vas penúltima Me da igual Tomo objetos Y esta hoja roja Me la guardo Vaya por Dios Pitch de oro rosa Hombre Estás ahí Me vale Ahora me gustaría Recuperar unas cuantas posiciones Es que esto Empieza a ser insultante Me está faltando El respeto Pero te lo puedes creer No es una posición Una seta normalita Ah Roy Roy Mal Encima es un cabeza De huevo Pitch de oro rosa Va última Me ha robado reufo La cabrona Pero Va última Y con eso Por lo menos Me siento Ligeramente orgulloso Yo le voy a Le voy a echar un ojo Por donde tú vayas Yo voy Nena Yo te voy a Vea A la puñetera pared Quita a Larry Esto no va contigo No puedo Tengo que hacer Que no recupere posiciones Tú vas a perder puntos Hoy Como Como que me he empecinado Yo En que pierdas puntos ¿Dónde está? Está detrás mío Está detrás mío ¿Ves esta estrella? No la pienso gastar Tiene tu nombre Voy a hacerle la guardia Me da igual perder puntos Yo Pero Que no supere Que no supere la posición Le ha salido una seta Nada más Pobrecita Siento un poco Va súper mal O sea Me voy a adelantar yo Pitch Quédate tú ahí a lo tuyo Yo Me parece que lo tuyo Te la estás apañando Para fracasar tú sola Voy a irme un poco más Para adelante Roy Ya me estás empezando A insultar Esto no quedará así Esto no quedará así Me ha apuntado tu nombre En la lista negra Y Pitch de oro rosa Se puede dar por acabada Ya Sigue última El siguiente va a ser tú Bueno Y el Metal Mario Carros de fuego ¿A dónde vas? Metal Mario ¿No? ¿Quieres tocarme un poco? Tres de Spartan Va segundo Yo estoy aquí No es Lo sabía Ahora Pitch Le van a seguir los objetos buenos Y a mí me van a seguir Las chustas Roy Ven aquí Dame rebufo Hijo de perra Al final Pitch se ha revelado He perdido pocos puntos No me he fijado Pero he tenido que perder puntos Me he empeñado Pero Puta Pitch de oro rosa Al final me sale un puto calamar Y a ella una estrella Tenía que No podía pasar de otra forma Pero creo que ha quedado noveno De todas maneras Tenía que haber tirado para adelante Cuando he podido Eso me pasa Por obcecarme Una última partida Por lo menos No porque no Que sea random Porque no me llama la atención Ninguna de esas Pero Iba todo el rato Última La carrera La Pitch Y por esperarla Nada más He perdido Da igual Nada más que por eso Es una señal Para que me obsesione Más todavía Y sigue yendo por ella Y que no cambie en nada Mi forma de jugar ¿Dónde estás? ¿Ha salido? Ah no Está ahí Novena va Ha tenido que salir esta partida Claro Cuando no miraba No me gusta nada en absoluto Mira que también me han dado cojones Que pone Es que esa es la partida Que voto yo Quedar como el ojete No dice mucho a mi favor Bueno yo he cumplido la misión Que me estaba encomendada Más o menos Oh que mal ¿Quieres girar ya mono? Pitch va detrás mío Me puedo guardar el objeto Mira Como no le ha dado Pitch Ven aquí Le ha llegado a dar ¿Por qué no le ha llegado a dar? Uh Cuidado Peligro Pitch está última Ella sola Bueno voy a gastar este objeto Voy a cambiarlo por algo mejor O por una bomba Que nunca sé utilizar Así que directamente fuera con ella Vamos a ver si puedo quedar un poco mejor esta partida Solo por asegurar una posición Que tengo un estatus La gente tiene que tener un respeto Por eso espero La gente tiene que tener respeto A los monos Ah dios Que mal derrapo No 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 Pitch de oro rosa Con una estrella otra vez Necesito algún objeto Ya vale de esquivarlos Pero bueno Vamos a ver Esto ya empieza El cachondeo Ya está bien Necesito algún objeto Porque si no Madre mía De verdad En serio Uh Cerca ha estado eso Me ha abonado Me ha abonado a las tres setas Podría ser peor Podría ser una A ver Carros de fuego Me parece que está en tercera posición No Debo atacar a alguien Al Al Metal Mario Este Con el carruaje Por dios Cada vez que me sale esto Es mala señal Es el equivalente Al beso de la muerte En este juego Vamos a no perder Por lo menos No quiero que Pitch ¿Qué haces ahí? ¿Cuándo has conseguido Quinta posición? ¿Cómo ha ocurrido? Si vas última Toda la carrera Bueno Podría ser peor Por lo menos no me ha adelantado Con eso me vale Pero Se resiste Se resiste a morir Bueno Ya digo Es la primera semana Ahora mismo Hay poca gente Y parece que Mario Carocho Lo tiene poquilla gente Creo que vamos a dejarlo aquí Por la primera semana Está bien Terminamos La emisión Si tenéis Mario Carocho Añadir al Código de torneo Código de torneo Para poder jugar Y Puede que Depende de cada semana Organizaremos alguna cosa Por el estilo Nos vemos El próximo día Hasta luego